Música Querida comunidad de universo Netflixense, bienvenidos a otro episodio más donde hablaremos de esta increíble serie Stiezel la verdad que una serie que fue creada para romper esquemas y también para dar a conocer al mundo entero, tanto oriental como occidental lo que son por supuesto las costumbres de una familia ortodoxa pero por supuesto sin alejarnos en la cotidianidad de una familia común porque lo que nos une a todos en general es el inmenso amor y los inmensos valores que puede enseñar esta serie y de como esto influye en la cotidianidad familiar y por supuesto identificarnos con cada una de las cosas que pasa en esta serie una serie que la verdad esperemos que se hagan muchas temporadas más y por supuesto antes de comenzar con el tema del día de hoy vamos a darle la bienvenida a Crismar Silva Hola querida comunidad de universo Netflixense te invitamos una vez más a escuchar nuestro podcast hoy vamos a hablar sobre la familia de Lipe y Giti una familia judía ortodoxa que nos ha conmovido mucho con todas las vicisitudes que ha pasado su relación una relación que ha tenido altos y bajos como cualquier otra pero vamos a ir desglosando esta relación Manuel para ver qué enseñanza nos trae qué nos ha dejado en estas tres temporadas esta unión de Lipe y Giti bueno evidentemente es una de las parejas más complejas de la serie es una pareja que desde la primera temporada ha mostrado muchos altibajos podemos apreciar que justamente en la primera temporada Lipe hace un viaje a Argentina con el fin bueno de progresar esto por supuesto marca un antes y un después en la relación porque Giti es señalada dentro de su comunidad como una esposa abandonada una esposa a la cual la dejó con varios hijos y eso por supuesto va a marcar un precedente en las siguientes temporadas ella por supuesto al volver a recibir a Lipe las cosas cambian bastante y de hecho ella como que se lo reprocha en ciertos momentos y esto por supuesto causa un maremoto de emociones bastante fuertes porque en sí ellos se aman pasan por momentos difíciles a lo largo de estas temporadas pero vamos a ver ciertas cosas características de una relación que por supuesto al pasar los años se complica pero va bajo la premisa del amor o sea acá realmente ellos tienen cosas en común tienen una familia, tienen 25 años de casados cumplida la tercera temporada y eso es lo que vamos a hablar hoy hoy vamos a hablar un poco de las características de cada uno y de las características generales de la relación de Lipe y Giti en la primera temporada como lo decía mi compañero Manuel vimos el abandono de Lipe cuando viajó a Argentina y ahí en uno de los episodios vemos que Lipe se ha introducido al mundo occidental al mundo pagano a ese mundo de tentaciones ha caído en la tentación ha estado dicen o lo presumen en la serie que ha estado con una mujer occidental fuera de sus costumbres que no tiene que no tiene la religión este siéndole infiel a Giti y eso Giti se entera cuando va a al trabajo de Lipe para ver qué es lo que sucede con su esposo ya que su esposo desde que se fue a Argentina no la llamó más y ahí ella se va enterando a pasar de los capítulos y de los episodios de esta temporada todas las cosas que ha hecho Lipe estando en Argentina y una de las cosas que más le marcó a ella fue que se quitó la barba y se quitó los pechos cosas que son características de esta religión bueno justamente a él regresar a Israel pasa un montón de cosas que nos hace dudar sobre la continuidad de esta relación sin embargo ellos la logran como remar a lo largo de las primeras dos temporadas y sorprendentemente en esta segunda temporada ellos digamos fortalecen un poco la relación pese a que Lipe igual no es del todo sincero con Giti pasa en la segunda temporada algo interesante y es que ellos tienen la oportunidad de ganar un dinero por nombrar a uno de sus hijos como el esposo de una viuda adinerada básicamente ella al principio acepta pero antes del bautismo antes de nombrar a su nuevo hijo ella dice que no él lo ve como en el punto de vista de no perder el dinero y digamos que la baila un poco y le dice que bueno está bien vamos a ponerle otro nombre al bebé y al momento de bautizar a este hijo él cambia de parecer o mejor dicho nunca cambió de parecer y lo bautiza con el nombre de la que habían hecho el acuerdo del nombre del esposo de la viuda que había ofrecido este este dinero que más que dinero una herencia que ella lo quería digamos traspasar a alguien porque ellos no habían tenido hijos o sea la viuda con su difunto esposo no habían tenido hijos y ellos querían digamos tener ese nombre en dejarle ese legado ese nombre a alguien más aparte por supuesto Giti desde la ceremonia ella lo ve con ojos que realmente lo va a matar y la verdad que es una escena un poco digamos es una escena seria pero dentro de la seriedad la cara de Lipe de quererse enterrar vivo es única pero una de las cosas que vemos características aquí de Lipe es que él utilizó este dinero y no lo gastó en cualquier tontería sino que lo invirtió en su familia en bienes que le van a que le van a favorecer más adelante a Giti y a sus hijos Lipe a diferencia de muchos otros personajes Lipe es mucho más abierto en cómo trabajar en cómo conseguir ingresos de hecho es una de las personas en la serie me atrevería a decir que es la única que se atreve a pensar más allá de sus costumbres y abrirse a otras posibilidades de trabajo siempre por supuesto para el bien suyo y el de su familia ese es un digamos un punto bastante interesante porque él es digamos la única persona con una apertura de mente más global Lipe incluso en la tercera temporada es de hecho hay una de las escenas más icónicas y épicas de las tres temporadas de Steezer que es cuando él trabaja como actor extra en una escena de película en Israel lo más interesante es que él estaba hablando por teléfono tenía que simular que estaba hablando por teléfono y en ese momento la llama Gitti lo llama Gitti y se pone a hablar de teléfono para hablar por teléfono en verdad y llega un momento en que se sale del plató de la escena y dejan a todos así como boquiabiertos eso bueno un adelanto para los que vimos en la tercera temporada de una vez bueno ya saben como es la escena y bueno lamento arruinarles a los que todavía no han llegado a ese punto pero bueno ya supongo que a esta altura del partido ya muchas personas tienen que estar viendo ya la tercera temporada suscríbete ya llegamos a 500 seguidores en el canal yo creo que vamos a darle un aplauso a nuestro canal que ya va por 500 seguidores bueno pronto vamos a llegar por supuesto a esos mil seguidores para que bueno para que empecemos a monetizar ¿por qué no? si ustedes disfrutan el programa nosotros disfrutamos el programa vamos a darle esa continuidad a este programa y que por supuesto no vamos a hablar solamente de Stissel seguíamos hablando de que Lipe es una persona más de mente abierta no sé dentro de lo estricto de la religión Lipe no hace ciertas cosas que normalmente no haría un judío ortodoxo él tiene un celular último modelo por ejemplo tiene un smartphone trabaja actualmente como castinero como planillero de actores extra y eso sí no se lo voy a adelantar tanto para que vayan y vean la tercera temporada y se queden boquiabiertos y también van a reírse un poco porque Lipe también tiene momentos muy épicos es un personaje muy simpático y también una de las cosas de Lipe que también conmueve mucho es el amor que siente él hacia sus hijos el apoyo incondicional que tiene él hacia ellos persigue los sueños de ellos los acompaña vela por ellos en la tercera temporada pasa algo con Jocelyn pasa que él se enamora o sea él tiene una cita a ciegas con una chica que se llama Shira ¿verdad? que luego se enteran que esta Shira no era la con la que se tenía que reunir pero ya él había quedado encantado y enamorado de la primera hay que destacar algo Giti es muy respetuosa de las costumbres de su religión y ella va totalmente recta al cumplir esas reglas ella digamos que de las hermanas y de hecho de la familia Stiesel como tal es la más apegada a la religión hace que sus hijos se tengan que comprometer a cierta edad ella vela por el hecho de que sus hijos se casen con personas que ella crea que son las correctas porque pasa algo y hay que entender nosotros como occidentales quizá no entendamos ciertas cosas que en la costumbre judías se hacen y pueden ser digamos muy cotidianamente y de hecho en estos días estaba leyendo en los comentarios de uno de los videos de que nosotros había un comentario de hecho muchas gracias por todos esos bellos comentarios en verdad esos comentarios hacen que nosotros sigamos haciendo más este tipo de videos pero había un comentario no tan lindo que nos decía que nosotros no comprendíamos bien y que teníamos que estudiar un poco el tema de las costumbres judías ortodoxas pero déjenme decirles y aclararles un punto de vista bastante clave Stiesel trata de nosotros como personas occidentales o sea el otro lado del globo no buscamos entender a fondo las costumbres judías ortodoxas sino que buscamos entender a fondo la implicación que tengan estas costumbres en la cotidianidad familiar porque lo que nos une a todos con Stiesel es la semejanza que pueden tener cada una de las familias en las familias siempre hay alguien con cierta característica parecida a Shulen o parecida a Kiva o parecida a Giti que no precisamente tengan que ser judías estas personas pueden ser católicas cristianas agnósticas eso es lo lindo de Stiesel que nos une a pesar de la religión nosotros nos buscamos profundizar y estudiar a fondo la religión judía ortodoxa primero porque no somos judíos pero nosotros no buscamos analizar eso porque para eso ya hay muchos canales en Youtube donde pueden ver cómo se desarrolla la religión judía nosotros bajo este canal buscamos analizar las características que nos puedan enlazar y hacer énfasis y hacer empatía en cómo nosotros podemos analizar y cómo ver desde afuera cada uno de estos personajes también quería decirles a todas esas fans de Akiba que yo también estoy enamorada de Akiba Akiba es uno de los personajes que más ha roto corazones en esta serie y bueno seguimos hablando me quedé sin palabras que debo que abierta pensando solamente en Akiba pero seguimos aquí hablando de de esta grandiosa pareja porque a pesar de todas a pesar de todas las distancias y Akiba un beso para ti Akiba un beso bueno y seguimos hablando de esta maravillosa pareja porque sí son maravillosos porque a pesar de todas las circunstancias malas malos entendidos con la familia de que no querían a Lipe porque a Lipe no lo quería la familia de Giti Lipe fue muy rechazado por el padre de Giti Shulen y antes de irse a Argentina quiero acotar eso Giti fue a pedirle a su padre Shulen para que ayudara a Lipe a un negocio para que Lipe no tuviera que viajar a Argentina para buscarle un mejor futuro a sus hijos pero el padre de Giti le dijo que no ¿qué les parece? ¿se dieron cuenta de ese detalle? escríbanlo en la caja de comentarios a ver quién se dio cuenta de este maravilloso episodio bueno y la verdad es que esto daría para hablar toda una tarde la verdad que es una de las relaciones más complejas déjenme decirles pero sin embargo eso no le quita lo hermoso que son como pareja porque a la larga siempre llegan a un punto de acuerdo se quieren ellos además además no quiero adelantarle el último cuadro de la tercera temporada el último episodio porque la verdad que está espectacular cómo termina esto de la relación de Jocelyn con Shira con la Shira con la cual se enamoró por supuesto y también quisiera acotar que Lipe y Giti se van a ver en esta tercera temporada cómo se ayudan mutuamente o sea cómo salen a luchar cómo Giti apoya a Lipe en esta en esta circunstancia donde él consiguió un trabajo y se ve este el apoyo que él necesitaba para seguir adelante ojo que ese apoyo al principio bajo la rudeza de ella o sea la rudeza no lo estricto de ella ella en un primer momento no lo apoya pero él luego abre su corazón le hace ver cómo él se siente y ella logra empatizar con él y al final se dan la mano y bueno terminan siendo justamente ese termina se termina dando ese apoyo como pareja y bueno tienen 25 años de casado esta pareja que la verdad es una de las más grandes de esta serie bueno ya por hoy nos despedimos muchas gracias por estar allí por supuesto si tienes algo que acotar algún comentario o quieres que te mandemos saludos por favor escríbelo en la caja de comentarios es totalmente libre gratis y más aún es totalmente libre y gratis que te vayas a suscribir suscríbete porque además vamos a estar publicando más sorpresas vamos a estar publicando nuevos videos nuevos análisis y por supuesto para ustedes lo mejor un beso un abrazo enorme nos vemos en un próximo episodio chau chau chau